El primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, anunció su decisión de renunciar a su cargo. En un mensaje televisado dijo que había hecho todo lo posible para garantizar la estabilidad del país. El anuncio se produce menos de dos meses después de sobrevivir a una moción de censura que no prosperó, pese a los llamados a dimisión que hizo el presidente por escándalos de corrupción. La renuncia de Yatsenyuk será validada el martes por los diputados. En el cargo desde hace dos años y durante mucho tiempo apoyado por Occidente, fue criticado por las insuficientes reformas puestas en marcha y por su supuesta defensa de los intereses de los oligarcas en el país.